Hasta la fecha se registra un 50% de la zafra azucarera 2020-2021, en la cual reportan una disminución de 100.000 quintales de este rubro. Así lo indicó Mario Amador, gerente general de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Ya, como te digo, tenemos más o menos un 50-55% de avance de corte y la evaluación que hicimos en los campos la semana pasada nos indica que probablemente vamos a tener un poco menos azúcar de la que habíamos esperado inicialmente, que era una producción de 17 millones de quintales. El ingenio Montarroza tiene una producción un poco menor de lo que habían esperado inicialmente. Ellos tendrán una reducción de aproximadamente unos 200.000 quintales, 150.000 o 200.000 quintales menos de lo que habían programado producir el producto y básicamente como resultado de ese desfase que se dio al inicio de la zafra. Como las cañas se preparan y se siembran de acuerdo a un plan de corte que se va a tener cuando se dé la zafra y también se le dan los mantenimientos adecuados para ser cortadas en una fecha específica, cuando las zafras se retrasan, eso produce un desbalance en los rendimientos agrícolas y los rendimientos industriales. Entonces ese menor rendimiento industrial que está teniendo el ingenio Montarroza, en parte está siendo compensado por el ingenio Montarimar y por el ingenio Benjamin Celedón del Grupo Cazur, que están teniendo mayores rendimientos de lo que habían esperado ellos que iban a tener. Entonces estos dos ingenios están compensando en parte la pérdida de azúcar que se va a tener en el ingenio Montarroza y por eso esperamos pues también una reducción de unos 100.000 quintales de lo que habíamos esperado inicialmente. En vez de 17 millones de quintales, probablemente 16.9 millones de quintales. El sector espera que en lo que resta de la zafra puedan recuperar el descenso que puedan tener en la producción de azúcar. Aun cuando siempre puede pasar que en la segunda parte de la zafra, esta que estamos entrando en marzo y abril, los ingenios tengan algún comportamiento diferente con producto del clima, las temperaturas frescas que han habido en algún momento y eso produce un poco más de azúcar o las cañas logran en general producir un poco más de azúcar. Y entonces puede ser que esa pérdida que el ingenio Montarroza está esperando tener se compense y que pueda ser menor. Entonces lo que estamos hasta ahorita es con una producción de unos 100.000 quintales menos de lo estimado inicialmente, pero esperamos que se compense con esta segunda parte de la zafra. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.